...de final, Raptólica, BDM, Batalla de Maestros, Interuniversitario. A mi derecha un aplauso para Peter. ¡Aplauso, gente! A mi izquierda, un aplauso para Alonso. ¡Un aplauso! Vamos a regalar plata a los que aplauden. ¡Eso! ¿Qué tal escuchas un marido? Ok, dos rondas, primera ronda, ocho por ocho, tres salidas, personajes contrapuestos, segunda ronda, cuatro por cuatro, tres salidas libre. Rijan, ¿quién sale? Sale Alonso. ¡Ven, ven, Juanito, ven! ¡Ven, Juanito! ¡Ven, Juanito, ven, ven! ¡Ven, ven, man! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, Juanito, 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 ven! Este, ríjan, ríjan, para elegirlas... A ver, a ver, ya, tú ganaste. Ok. No, tú ganaste, eliges, capital o provincia. Tú sales. Tú eres capital. Tú sales. Provincia. Provincia. Ocho por ocho. Él ha ganado el Yankee Pop para elegir el personaje primero. ¿Pero para salir de un? Porque yo salí. No, no. El primer Yankee Pop... Empezamos cuartas de final. Primera ronda. Ocho por ocho. Tres salidas. Alonso. Capital. Peter. Provincia. Suelte el beat. Bumba. Capital y Provincia son las... Ocho por ocho. Tres salidas. Suéltalo, suéltalo. López. 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 Tres. Tres. Tres, dos, uno. Chops. Parece que te he ganado. Te has quedado muy frustrado dentro de este pasado. Me quieres distraer, pedazo de fracasado. Yo no soy un centralista, mas mueres tú bien centrado. Así que te he dejado bien parado, animal En este momento yo vengo, mato este soquete Que me maten el templete Oye, cabeza de ojete Yo no soy capital, pero tengo mis billetes Tú tienes tus billetes, pero eres un soquete Este tonto, la verdad, no viene en el paquete Este limpio, personaje, la amenaza Pero no sabías que Huancayo estaba en la casa Y es tu hermano, eres un tarado Porque en la copa sí que te encuentro muy frustrado Aparte estás quedado, maldito atarantado Tengo hambre y te pienso a ver como un cuchacado ¿Y dónde está tu temática? Oye, eso, huevón Yo te voy partiendo dentro del patrón en animal Al final se nota que yo vengo mongolo Si soy la capital, soy Lima Porque estoy en el centro de todo Mira cómo yo voy a matando, de verdad Yo le voy matando dentro porque esto no me envicia Tú eres una provincia, pendejo Pero al final yo soy quien da dos recursos Y con avaricias Estás con avaricias, pero este no destapa Pendejo, la provincia importa a tu papa No sé qué estás hablando Este tiene perro y ahora baja un auto rapero del cerro Y espera hermano, no me hagas tus señas Porque en la batalla hay que idiota ya lo preñan No entiendo tonto, no tiene salida los de provincia Y estos tienen igual oportunidad Ya ya baboso, yo vengo te mando al carajo Recuerda que el serrano vino a provincia a buscar trabajo Yo te voy matando dentro del fajo Porque yo te doy todo el dinero y te mando para el carajo Recuerdo una cosa, oye mi hermano Puede ser tú de la región Eso está normal dentro de este plano Pero recuerdo una cosa, oye hermano No se diferencian nadie Se respeta si alimeño o si a serrano Si alimeño y si a serrano Y eso te lo agradezco Pero igual esta victoria yo me la merezco Yo no te robo el puesto Tampoco el presupuesto Todos tenemos igual oportunidad por supuesto Así que cálmate un poco tu rapero Que viene en la batalla pero no eres delquero Que me habla de él Tiene toda la episólica Pero vení de Huancayo a matar el raptole Tiempo ¡Tiempo! ¡Ya salen de fondo! ¡Ya salen! ¡Ya salen! ¡Uuuu! ¡Ahora salen el pitre! ¡Cuatro por cuatro! ¡Tres salidas libres! ¡Tiempo! 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 ¡Piempo! ¡Ya salen! Me dice que buen rapero Pero este su marica Y yo me acuerrelo de ti Te conocí por allá Y las audiciones de sangre INCA Yo tampoco te vi Asi que voy rabiando dentro de este? Soy una persona buena Cada que suelta en el pit Y parece que no me gana este pedazo de shit 欧! Yo te vengo ya a partir Cada que tengo todas las rimas Lastimosamente No me imaginas que en este momento Te es hexandono dentro de esa lima Pero lastimosamente A mi tu nunca me intimidas Lastimosamente Lastimosamente en el templete Este tanto rapero Solo es su socrete Porque clavo el rima pero nunca la deshaca, madafaca Mira como yo te enterro, te templete Este rapero si que es el paquete En serio que vienen los contrastes Si me viste ahí, pendejo Doble cara encima, te saludaste Un tanto saludado, siempre he estado Con los lentes mirando al sol, con gol Así que voy partiendo dentro de este patrón Tengo demasiada rima dentro de la improvisación Mira como tú no puedes conmigo con todo mi nivel Parece que se parece siempre a tu ex Recuerda que soy un paquete pendejo Traigo la madre de tu mano muerta porque esto es de la deep web La madre de tu mano, eres un idiota No mira como así yo siendo compatriota No tiene sentido nada de lo que dices hermano Pero eso demuestra que tienes la grande boca Eso me habla de mi ex Me habla de mi madre, no sé qué mierda Me dice Serra, pero por eso es que Nunca te voy a respetar, compadre Chucha me toca En este momento yo vengo, no estoy a recho Es verdad que yo tengo la boca bien grande para hablar Hijo de puta, el que no habla al final no tiene derechos Mira como yo te voy matando dentro del rap Parece que ya te despediste de la batalla Chao, 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 canalla Porque se nota que tu lírica es el rap conmigo Un aplauso, gente Ok Ok, entonces vamos a contar a la cuenta de Tres, dos ¿Cuál sigue del dos? Uno Se la lleva Alonso Un aplauso para Peter ¡Gracias! 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 Gracias.